Me conocen como Tomás Pineda y para todos soy Tomás. Pinto hace varios años, hace más de 30 años. Pinto lo que veo, lo que observo, lo que interpreto y lo que anhelo. Y pintar es mi proyecto de vida. Toda mi pintura está basada en una apreciación. Siempre tengo curiosidad sobre la vida. Y por eso es que lo que pinto es lo que interpreto de todo este cúmulo de cosas. Y lo que observo también. Ahora empecé a retomar esta tendencia de que de la cabeza surja un animal. Porque entendí que uno cuando está vulnerable necesita ascender a otro poder. Al alcance mucho más espiritual. Terrenalmente estamos limitados. A donde quiera que voy siempre ando dibujando. Dibujo de todo. Dibujo personas, animales. Quiero hacer después un proyecto fuerte. Hacer una memoria del viajero. Porque son varios viajes, son varias experiencias, varios lugares. He estado en Guantánamo. En la provincia de Guantánamo. Trabajando cerámica. He estado en Italia. En el Bisonte, en Florencia. He trabajado en Cuba. Es un proyecto que se ha formado durante varios años. Y son cosas que se tienen que compartir. Esos son los originales. Estos se quedan para mis hijos. Estos no se venden. Me han querido comprar mis libretas y les he dicho que no. Para mis hijos. Esta es la herencia que les dejo a mis hijos. Creo que mi dibujo habla sobre el tiempo de las personas. Sobre el sentimiento. Y es lo que trato de atrapar. La esencia de una mirada es contar el viaje de mi vida a través de mis trazos. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que anhelo? Me gusta la poesía porque es una buena forma de ver el mundo. Todo arte positivo es interesante porque te muestra una arista de la vida mucho más agradable. En poesía puedes enamorar. Pero los poetas saben hacer la vida más interesante. Y yo la verdad quiero ver el mundo a través de los poetas, a través del arte, a través de la música. A través de esa pasión que me despierta un ritmo. A través de esa... Yo creo que son los grados de exaltación de la sensibilidad.